Pati Chapo y si bien puede jactarse de tener el programa más exitoso en la historia de la televisión en cuanto a espectáculos se refiere, no todo es positivo para la conductora y jefa de Ventaneando, pues parecería que una gran cantidad de conductores que han pasado por el programa han salido no de la mejor forma y prácticamente hablando pestes de lo que se vive al interior de Ventaneando, una de ellas ha sido Marta Figueroa quien recientemente en la emisión Intrusos aprovechó que tuvieron de invitada a Talas Armiento para recordar su pasado por Ventaneando y sacar todo lo negativo que tenía que decir sobre la emisión y Pati Chapo y es que Marta se descoció tirándole a Ventaneando y a su ex jefa, la conductora arrancó diciéndole a Maka que ella es la única a la que no había chupado el diablo, haciendo referencia a Chapoy ya que los demás conductores de Intrusos incluida la invitada especial a Talas Armiento habían pasado por las filas de empleados de Chapoy, pero como si no fuera suficiente, más adelante Marta le dijo a Tala que qué bueno que se había salido ya que en Ventaneando nadie puede brillar más que Pati, dando a entender que cuando Chapoy ve que alguien está creciendo, simplemente los baja para que no la vayan opacar, algo que indirectamente confirmó a Talas Armiento, quien respondió asegurando que desde un año antes de su salida, de un momento a otro ya no le daban la silla principal cuando Chapoy no estaba y que nunca le explicaron por qué, sino que simplemente un día le dijeron ya no te va a tocar la silla, algo que a Talas dejó ver habría también cerrado su crecimiento en el programa, pero Marta continuó con las indirectas, diciendo que Maka se reía porque es la única que nunca había estado en el infierno de Ventaneando, por ahora Chapoy no ha respondido a lo dicho por Marta en Televisa, habrá que ver si la jefa de Ventaneando se defiende o si decide ignorar lo que parece un secreto a voces, que quizá el ambiente ventaneando para los integrantes si es muy bueno, pero siempre y cuando no se empiece a opacar a Chapoy. Si te gustó este video dale like y compartí, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.